Soy gerente general de CACSER, Sociedad Anónima, empresa que se dedica a las soluciones de impresión. Eso consiste en el manejo de todo tipo de impresiones monitoreadas y con software que ayudan al cliente a poder tener un control bastante completo de todo lo que es su movimiento en la empresa, en lo que a impresión se refiere. Tenemos 17 años de antigüedad en este rubro, más 20 años que yo trabajé en CEROX en distintas funciones, o sea que conocemos mucho el rubro y hemos crecido mucho también. Hemos obtenido una serie de cosas importantes como convenios con empresas de primer nivel que mantenemos y en algunas oportunidades han renovado el contrato con nosotros, lo que habla tal vez de una posibilidad de evaluar nuestro servicio como de calidad. Procuramos consolidarnos día a día más con el cliente y resolver los problemas de la forma más expeditiva posible para que no sea un trastorno para ellos. Bueno, ese es un poco el perfil que les cortamos.